Hola amigos, hola amigas, mi nombre es Alper y vamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy ya tengo un juego, este juego que ya lo subí al canal, el anterior video después de este juego. Pero el día de hoy ya tengo el coche a marte. Y aquí está el diseño del cohete por si quieren copiarlo, por si quieren mejorarlo. Pero bueno, este cohete me costó muchísimo tiempo hacerlo, llevo semanas haciéndolo, probándolo y la verdad me quedó muy muy bien el cohete. Un coche a marte, yo no he visto en Youtube ningún video, bueno a lo mejor si hay videos, pero a lo mejor están en inglés, que no explican bien. Y este es de la nueva versión, este es el cohete más reciente del coche a marte, o no lo sé, a lo mejor alguien ya lo subí y no me ha dado cuenta. Como ven aquí, ya vamos a lanzar el cohete, estamos activando los motores. Como ven es un cohete muy bonito a simple vista, a lo mejor dicen que no va a salir ni de la atmósfera, pero créanme que sí nos lleva a marte. Lo primero que vamos a hacer es obviamente pues llevar el cohete y salir a la atmósfera. Algo que te quiero aclarar de este cohete es que es muy, muy, muy pesado y posiblemente tuve que poner esos motores ahí. Pero van a ver en todos los cursos de video que está muy bueno el cohete, es serio, está muy increíble. Todo está pensado, todo está pensado. Si hay algún error, está pensado aquí, como ven ya, este, kit de esa parte. Y como ven tiene dos, dos este, dos motores porque no podía con uno en serio, era muy pesado y tuve que utilizar dos. Aquí como ven pues ya, estoy dando y voy a decir muchos, bueno, ¿qué es eso grandote que tienes a los lados? Bueno, en el lado derecho, en el de abajo, en este momento de abajo está el cohete y el de arriba está el coche. Algo también muy chido de este cohete es que tiene también satélite, o sea que cuando estamos en marte hacemos una órbita no perfecta, pero sí, ya quitamos la otra parte. Aquí estamos haciendo la órbita de la tierra, muy fácil. Bueno, sí, tiene satélite, ahorita van a ver el satélite. Está muy simple, pero está muy bien. Ahora, van a ver cómo vamos a empezar a, vamos a empezar aquí a ponernos el cohete. Vamos a hacer un cohete en el espacio, amigos. Miren esto, aquí soltamos eso porque es como la unión y ahora soltamos esta cosa y es una cápsula aquí y miren, ese es el cohete. Ahí también está el satélite arriba, ahorita van a ver cómo es el satélite. Eso que se abrió es el satélite, aquí. Ahora, ¿cuándo se puso? Es estos, no sé cómo, me acuerdo, ¿cuándo se llamaban? R, M, no me acuerdo, no me acuerdo. Son como motorcitos que expulsan, bueno, esa cosa, ¿no? Que nos ayuda a mover el cohete muy fácil en el espacio. Como ven aquí nos unimos y ahora con mucho cuidado desacopiamos también. Nos quitamos esta cápsula de acá. Van a ver cómo lo quito. Ahí está y ahí está el coche. Ahora, pasamos este combustible de ahí. Van a decir muchos, ¿esa por qué está ahí? Bueno, eso que está ahí es para hacer contrapeso porque si no estaba ahí eso, esto que acabo de soltar se ha caído el cohete. Se iba para la derecha por el peso. Ahora, vamos a controlar el coche. Eso no, esa es basura, lo borramos. Y ahí. Vamos a irnos a ver con el coche y mismo proceso. Pero, ahora lo que vamos a hacer es acoplarnos con el satélite, miren. Aquí me equivoqué yo, es para otro lado. Aquí también me equivoqué, me equivoqué de las flechas. Siempre me revuelvo con las flechas y me voy para otro lado. Pero bueno, aquí como ven ya voy a acopiar la nave con el coche, perdón, con el satélite. Y van a ver como aquí lo uno. Y ahora expulso el satélite y lo volteo y me vuelvo a unir ahora con el coche ya centrado y con el satélite ahí arriba. Como en el espacio, pues no hay gravedad, no hay nada. No nos va a hacer mucho problema por el peso. Ahora, pasamos el combustible hacia el motor de abajo. Y nos ponemos, ahí está, ese es el coche ya completado. Bien, ahora, seguimos y ya está marcado Marte ahí. Y vamos a esperar a que la Tierra esté en una posición fija. Como ven ahí, lo dice Transfer, la Tierra tiene que estar ahí para poder irnos a Marte. Ahora, esperábamos con tranquilidad. Está muy bueno el coche, en serio está todo pensado, está muy bien hecho. El diseño es completamente mío. Para que no me lo roben, el diseño es mío. Así que si ven el coche en otro video, es mío, ¿ok? Solamente porque, en serio, se roban muchos. A lo mejor ya el coche ya está subido y no me he dado cuenta. Bien, ahora, en donde está Transfer ahí, como ven ahí ya debemos activar los coche, el coche, perdón, sí. El combustible y la órbita se va creando. Esa cosa que se está haciendo más grande, esa es la órbita del coche. Ahora, vamos a salir, como ven ahí, ya salimos. Y como ven, eso que se está haciendo más grande es la órbita de nuestro coche. Tenemos que esperar a que desaparezca la línea de arriba, en donde dice Encuente, tiene que desaparecer esa línea. Y ahorita, ahorita, ahí está. Eso significa que ya estamos adentro de la influencia de Marte. Bien, aquí hay que tener mucho cuidado porque, si ayudamos muy rápido y, como ven, se me pasó la línea. Y con los puntuales estos que tengo, pues ya se unen, ¿no? Ahora bien, activamos los paneles solares para darle detecida a la nave. Y ya solamente esperamos a que la nave se vaya acercando a Marte. Bien, ahora mismo vamos por la mitad de todo el proceso. Lo más difícil, según yo, es despegar el cohete y unir el cohete porque es muy complicado. Ya después de esto, pues ya es solo de hacer la órbita alrededor de Marte para poner el satélite. Bien, como ven aquí, ya nos vamos acercando, ya nos vamos acercando y nos vamos a meter a la influencia de Marte. Ahí está, nos metemos a la influencia de Marte. Y yo no sabía que Marte tenía dos lunas. A lo mejor, a lo mejor, ya aterrizamos en una de ellas en un próximo video. Bien, ahora aquí nos esperamos, nos ponemos en el medio. Y cuando estamos en el medio, con el cohete a revés, le damos gas para hacer la órbita en Marte. Aquí me quedó sin combustible, pero no hay problema, lo pasamos al otro. Y después, aquí ya, ahí, listo. Con este combustible nos da para llegar a Marte. Aquí también yo usé todo este, este, porque no he estado seguro. Como ven, 98% de combustible. Ahora, como ven, esperamos, 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 para que nuestra órbita salga chiquita. Y justamente por aquí, como ven, ya estamos alrededor de Marte. Y pues ya no necesitamos, sí, ¿no? Solamente falta, por así decirlo, caer en Marte. Pero, antes que nada, vamos a soltar el satélite. El satélite que está acá arriba, amigos. Como ven, esto ya sabía que me iba a pasar. Y cuando, como que hay un imán, no sé qué hay, pero... Cuando yo, solito, como que se vuelvo a unir. Yo sabía que esto iba a pasar. Y solamente lo que hago es expulsarlo con esto. Boom. Y sale volando. Eso sirve para que, pues, yo sabía que esto iba a pasar. Y pues eso lo, por eso lo hice así. Y ya nomás lo suelto. Y el satélite se queda alrededor de Marte ahí para siempre. Y no va a pasar nada, porque como tiene paneles solares, pues va a tener electricidad todo el tiempo. Ahora, la siguiente fase es aterrizar en Marte. Esta fase es muy sencilla. Porque, como ya lo dije en el anterior video, al ser la nave como una hoja, hay que caer en un planeta con atmósfera. Imaginen que el cohete es una hoja plana. Hoja sin hacer la bola. El que cae, y que cae hacia abajo. Obviamente va a caer hacia abajo. Pues, como una hoja no cae así como si estuviera en bolita. Si no, más bien cae como que poquito, poquito. Bueno, eso es lo que nos pasa en nuestro cohete. Y es por eso que no necesitamos activar los motores cuando vayamos aterrizando. Como la luna. Si se acuerdan que la luna, como no tiene la verdad la luna, atmósfera. Ahora, obviamente tenemos que activar los cohetes para irnos más lento y no estrellarnos. Aquí, como es una atmósfera, podemos activar nuestros paracaídas. Y no nos va a pasar nada. Ahora, tenemos que estar a una altura de 3.000 y 2.500 metros por ahí. Y activamos los paracaídas. Ahorita van a ver como vamos a ir cayendo poquito a poquito. Ahí, acá arriba, donde ya les dije que está en Heir. Estamos a 5.000 metros. Y como ven, la velocidad está bajando por eso. Porque el cohete actúa como una hoja. Y así una hoja va disminuyendo su velocidad. Ya estamos cerca de activar el cohete. El cohete de paracaídas, perdón. 2.000 metros. Ahí está, ya activamos las paracaídas. Son 6 paracaídas. Son muchísimos porque consideré el peso del cohete. Y van a ser muchos peor. Aún nos activamos los paracaídas, te vas a estrellar. No, porque por los 500 metros, ahí está, ya se abrieron los paracaídas. Y ya tenemos vía libre. Y a 10.000 metros, como que así es muy peligroso. Porque se nos puede reventar unas patas o el cohete del motor. Así que yo activé poquito, a 7%. La potencia del motor. Y como ven ahí, en OFF. O sea, activar en ON. Ahí está. Para disminuir la velocidad. Como ven, caemos bien. Bien, amigos. Ya estamos en Marte. Estamos en Marte. Realmente falta soltar el coche. Aquí paso el combustible. Porque el cohete ya nos vamos a utilizar. Y como ven ahí, caemos a de vez. Pero el panel solar. Esto es un poquito falso, pero pues bueno. Como ven ahí, nos volteamos. Y amigos míos. Un coche en Marte. En Marte. Marte. En serio. Agradecería un like. Porque en serio. Me costó muchísimo hacer esto. Y con un satélite. Ahí está el satélite. En serio. Este es un trabajo. Completamente mío. Me siento muy orgulloso de mí mismo. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. Así que pueden repetir la misión ustedes mismos. Para pegar en cómo se siente. Menos mis arco. Y nos vemos en el próximo video. Sobre todos. Y adiós. Adiós.